¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Sección Alcohólica Vamos a hacer algo fácil, rápido, sencillo, chimba, directamente desde Irlanda El Irish Car Bomb, un chupito tipo bomba muy delicioso ¿Quieres saber cómo se hace? ¿Quieres saber cómo? ¡Uy, uy, uy! Pues vamos a darle ¡No! Primero que vamos a hacer es usar peilis, crema de whisky, deliciosa La vamos a agregar en un chupito, vamos a agregar ¡Pillen pues, pillen pues! ¡Uy, qué calidad, qué calidad! Hasta aquí Y vamos a proceder a agregar whisky Vamos a utilizar nuestra cuchara de bartender profesional Y vamos a agregar nuestro whisky ¡No! Miren qué es eso tan bello, qué espectáculo, qué digo! El vino, pero porque es un chupito bomba Ah, esperen y verán, parceros Vamos a agarrar un vaso y tenemos aquí cerveza oscura Por regla general se usa Guinness, pero Guinness no me patrocina un carajo Y en Colombia tampoco, pero pues es más barata Así que agregamos en un vasito ¡Y ante ustedes el Irish Carbob! ¿Cuánto nos demoramos? ¿Cuánto nos demoramos? Medio minuto, nada, ni chimba Eso se salió de una, disparado Ahora bien, como es un chupito se tiene que tomar de una Es un cóctel para camioneros y camioneras, gente de buen hígado Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente Pille, pues pille, 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 pille Esto se me va a arraigar, yo creo que calcule mal, pero no me importa Pille, pille Se echa de una y fue puta ¡Qué rico! Y eso fue el Irish Carbob Recuerden, suscríbanse Déjenme un comentario, un me gusta Clica la campanita, oye, esto está muy fuerte ¡Qué poderoso! Y nos vemos en el siguiente episodio Hasta la próxima, parceros